hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas madalinas de arrandanos que están riquísimas con la montañita incluida si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos empezamos fundiendo 100 gramos de mantequilla en el microondas con los 30 segundos una vez la tenemos la ponemos en un bol le añadimos 150 gramos de azúcar 4 huevos y lo mezclamos eso ya lo tenemos le añadimos 60 mililitros de leche 60 mililitros de aceite y lo mezclamos de nuevo una vez está todo bien integrado pasamos por el colador 250 gramos de harina 10 gramos de levadura y lo tomizamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esta manera no perdás ninguna receta nueva y por último añadimos 120 gramos de arrandanos y ahora tenemos la masa lista preparamos el molde ponemos las papelitas y vertimos la mezcla rellenamos sólo una tercera parte de esa manera conseguimos la típica montañita de madalenas si os fijáis he puesto la masa en un vaso para que sea más fácil y cómodo de echarla o podéis hacerlo con una cuchara también y no goteamos tanto todo estará limpito una vez la tenemos todas ponemos un arándano en cada una perfecto y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo ya me está llegando un olor abrimos el horno y mira que pinta es una maravilla los dejamos enfriar ahora ves están frías del todo la ponemos un plato y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro mire 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 es una delicia os aconsejo que lo hagáis os va a encantar es una pasada tanto de sabor como de vista si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao i y